Música Se cierra un amor, se abre un telón Saqué por la luta, empiezo Llevo los restos de mi voz Los discos que escuchamos los dos Tendré que cargar con la ansiedad De salir corriendo a tu portal Un hombre es nada en soledad Y cuando un amor llega al final Parece imposible Volver a empezar Y en la tristeza Busco refugio en la canción Que me recuerda Que sos mi estrella Que estoy perdido sin voz Te doy mis fuerzas Que encuentres la felicidad Mi alma desea Que estés completa Que puedas volver a amar Que puedas volver a amar Y ya se termina Ya se termina el show ¡Suscríbete al canal! Gracias.